Un juego para el suicidio, con un chabón que no para de romperte las bolas hablando de cualquier pelotudez. Un juego en una ciudad perdida hecha mierda, llena de unos bichos medio raros. Un juego de Bethesda, con dos chabones que abren puertas y van caminando hacia un altar, acompañados con el general Gribius, para ver a la pelotuda esta. Eso sí. Un padre y una hija preparados para pelear. ¡Juntos! No, mentira, pará, ¿qué pasó ahora? Bueno, lo transformaron en piedra. Bueno, entonces no. ¡Laminita sola! Esto desencadena en un superpoder que obtiene nuestra protagonista. Con tiburones gigantes, barcos, espadas, ciudades que están inundadas, un barbijo, una negra, un pelado, un chabón con cara de malo, otro negro, todo esto bajo el rayo del sol. Y al mejor estilo Assassin's Creed, saltamos hacia la nada y nos hacemos verga. ¡Mentira! Usaremos ataques cuerpo a cuerpo, ametralladoras, cuchillos. Y como si eso fuera poco, ¡bicho! ¿Vas pensás que este es poco? ¡Tenemos escudos! Nos transformamos en algo que se hace invisible y te tiramos unos rayos locos. Censuramos la cara de los pelotudos porque si no después se quejan que sale mal en el juego, ¿viste? Y podemos atravesar unos portales al mejor estilo Doctor Strange. ¡Cuidado con Gribius, negro! ¡Olé! Te pensaste que era malo, ¿eh? Vos también, mirá. Soy un asombro. Te rompo todos los huesos. Una pintura épica de una negra colgada en la punta de la casa. Fuego, bicho, malo, disparo y todas las cosas locas en este juego de la concha del moro llamado... Dishonored 2. Tenía que haber jugado el primero, ¿no? ¡Suscríbete al canal!